Hoy es lunes 11 de mayo. Actualizamos la situación de la pandemia en el mundo entero. Una aerolínea latinoamericana que se declaró en bancarrota. ¿Qué ligas están cerca de retornar a los campos de juego? Y el homenaje al legendario músico Little Richard. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Brasil se encamina a convertirse en el epicentro de la pandemia de coronavirus en América Latina. Con más de 10.000 víctimas fatales y 150.000 casos positivos. De hecho, hasta este domingo por la noche, registraron 730 nuevos fallecidos. Para un total de 10.627. Y 155.939 contagiados. Tras conocerse el preocupante reporte, el Congreso de Brasil decretó luto oficial por tres días en tributo a los muertos por la enfermedad de la pandemia. Y el número total de muertes de COVID-19 es de más de 282.000 según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. A nivel mundial, se han confirmado 4.091.297 casos. Europa ha logrado algunos progresos. Italia registró la menor cifra de muertes y contagios desde que el confinamiento se extendió a todo el país el 10 de marzo. También Francia mejoró sus datos. Han perecido 70 personas, la cifra diaria más baja desde que comenzó el confinamiento el 17 de marzo, aunque los fines de semana las notificaciones se ralentizan. En España, mientras las comunidades que cumplieron los requisitos de sanidad se preparan para dar el paso a la fase 1 de la desescalada, la cifra diaria de muertos descendió también. Nos vamos al Reino Unido. Boris Johnson, el primer ministro, decidió extender la cuarentena británica hasta el 1 de junio. A pesar de esto, permitió que regresen a las actividades aquellos trabajadores que no pueden cumplir desde sus hogares. Después de anunciar el confinamiento hasta principios de junio, instó a que los ciudadanos puedan salir a hacer ejercicio de manera ilimitada. Toda esta información está comprimida en un hilo que el político publicó en su cuenta oficial de Twitter. Y te dejo el enlace. Un nuevo informe afirma que el presidente chino Xi Jinping pidió personalmente al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que retrasara una advertencia global sobre la amenaza de COVID-19 durante una conversación en enero. El que publica esto es el diario alemán Der Spiegel. Las acusaciones fueron hechas el fin de semana citando un reporte del Servicio Federal de Inteligencia del país, conocido como BND. Horas después de que la noticia saliera a la luz, la OMS emitió una declaración calificando los datos como infundados e incorrectos. Spotify dice que cada segundo más de 30.000 personas presionan Play en una misma canción. Ahora la plataforma está lanzando un nuevo sitio llamado Listening Together, que visualiza estas instancias y nos muestra dónde están estos oyentes simultáneos en tiempo real. El concepto comenzó como un experimento en 2014 a través de Kyle MacDonald, quien tuvo la idea siendo un artista de medios. Y hoy ya tenés esta plataforma para saber a quién más le gusta tu misma canción en este mismo momento. Te dejo el link para que puedas curiosear. A vos que estás escuchando este podcast, te pido nos sigas en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba francoinformador, al igual que en Facebook. Y en Twitter, arroba francoinforma. De esta manera podemos saber qué te gusta escuchar y armar los episodios de acuerdo a tus gustos. La aerolínea colombiana Avianca anunció que se acoge a la Ley de Bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización debido a la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis que generó el coronavirus. Avianca es la segunda aerolínea más grande de América Latina. Aseguran que a causa de la pandemia redujeron ingresos consolidados en más de un 80%. Indicaron además que el objetivo de esta declaración es preservar y reorganizar los negocios de Avianca. Y a medida que en el mundo entero están analizando cómo retomar las competiciones futbolísticas afectadas por la pandemia, la International Football Association Board, IFAB, resolvió modificar de manera transitoria las reglas de juego sobre la base de una propuesta enviada por la FIFA que tiene por objeto preservar la salud de los jugadores. IFAB aprobó la propuesta de la FIFA consistente en introducir una modificación provisional en la Regla 3 de los jugadores para permitir un máximo de 5 cambios por equipo en estas competencias ya iniciadas o que tengan la intención de hacerlo y que estaba previsto que concluyeran el 31 de diciembre de este año. No obstante, con el fin de evitar al máximo las interrupciones, cada equipo dispondrá de 3 oportunidades para realizar las 5 sustituciones que también se podrán llevar a cabo durante el descanso. Esta modificación transitoria entra en vigor con efecto inmediato. La Premier League enfrenta una semana de caos después del anuncio de Boris Johnson al primer ministro que hizo desvanecer las esperanzas de que el gobierno reinicie el proyecto. Hace una semana las expectativas de Luz Verde habían sido altas después del ruido político que se había hecho a nivel general para el regreso del deporte. Habrá otra reunión extraordinaria de sus 20 clubes este mismo día, pero no están mucho más cerca de recibir autorización para reanudar el juego. El legendario músico Little Richard, considerado uno de los padres del rock and roll, murió este sábado a los 87 años en Estados Unidos, según lo anunció a la revista Rolling Stone, su hijo Danny Pennyman, quien no reveló el motivo del fallecimiento. Little Richard, cuyo nombre real era Richard Wayne Pennyman, fue uno de los primeros artistas afroamericanos de Estados Unidos que supo combinar con éxito la música gospel y el rhythm and blues. Elvis Presley, Buddy Hody, James Brown, Quincy Jones, David Bowie y los mismísimos Beatles y Rolling Stones reconocieron en el pasado la influencia de Little Richard. Sus últimos trabajos de estudio fueron esta canción que seguro conoces, llamada Shake It All About, el famoso Hockey Pokey y Little Richard Meets Masayoshi Takanaka, ambos en 1992. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.